Hola, pues bienvenidos nuevamente a otro de nuestros webinars en el marco de este evento 100% virtual de october mes 2022. Como siempre agradecemos la colaboración y la disposición del CENAM a siempre participar tanto en este como en otros webinars, que el único objetivo que tiene es aportar conocimiento de manera gratuita tanto a nuestros colegas como a nuestros clientes y sobre todo, y lo más importante, a nuestros compañeros en Grupo MES. Gracias, ingeniero José Armando López, por tu participación y por tomarte este tiempo para introducirnos al nuevo certificado de calibración. Te pido que te presentes y comiences con tu charla. Gracias y bienvenidos todos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es José Armando López Elis, ya tengo yo alrededor de 20 años trabajando aquí para el Centro Nacional de Metrología. Estoy en el laboratorio de bloques patrón por interferometría, en el laboratorio de calibración de escalas rígidas y semiflexibles de 300 hasta 3 metros. Participo aquí, actualmente en la parte de transformación digital, estoy trabajando con lo del certificado de calibración digital. También trabajo en parte en procesamiento de imágenes, desde la metrología, reconocimiento de formas, líneas, círculos, para estos nuevos sistemas de medición sin contacto. Y bueno, para comenzar con la plática, vámonos un poquito, solo para que queden claros los términos de lo que son los diferentes tipos de documentos, lo que son, lo que todos conocemos, ¿no? Un certificado de calibración impreso, un certificado analógico, el certificado que se generaba anteriormente, que es en papel, que obviamente ocupaba espacio y que teníamos que estar ahí archivando y cosas de este estilo. Luego, después vamos a pasar a lo que es una generación de un certificado digital. Los certificados digitales, al fin y al cabo, se pueden generar mediante Word o cualquier tipo de software, de compilador, para empezar a generar de ahí un PDF y obtener un documento digital o un documento electrónico. Con eso tenemos un documento PDF, que es un, por sus siglas en inglés, un Portable Document Format. Este documento contiene la información de los certificados que anteriormente se tenían en papel. Obviamente tiene algún tipo de seguridad, la cual no, a mi consideración, a nuestra consideración, no es el mejor. Sin embargo, bueno, tiene algo ahí como para tratar de mantener su seguridad en cuanto a qué se puede hacer con este documento. Sin embargo, no es lo mejor, ¿no? Y bueno, nos quita el problema del papel y todas estas cuestiones. Facilitar los almacenamientos y intercambio de información. ¿A quién van dirigidos los documentos impresos o PDFs? Bueno, pues van dirigidos básicamente a las personas. Actualmente, un certificado impreso o un certificado PDF sirve básicamente para que las personas que lo reciben puedan hacer uso de la información que está contenida en él. Y bueno, estos certificados, como saben, toda la información que se tiene en ellos cuando se quiere utilizar, se tiene que realizar de manera manual. Todo el ingreso de esta información para hacer compensación en equipos y estas cosas, se tiene que hacer por una persona y de forma manual. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la transformación digital. Y bueno, la transformación digital implica que hay que tener primeramente digitalizada la información, ¿no? Es decir, toda la información que está tanto administrativa como de resultados de medición, la tenemos de una manera escrita y hay que pasarla a un formato digital, ¿no? Para poder hacer uso de ella. Luego viene el proceso, bueno, en español, cabe mencionar que en español para nosotros es digitalización cualquiera de los dos términos, ¿no? En el habla inglesa, el digitalización, es el pasar de un documento físico a un documento electrónico digital, ¿no? En este proceso, esto implica, es, vamos a pensar como cuando escaneas un documento, ¿no? Lo escaneas y lo pasas a electrónico y entonces ya con eso queda digitalizado. El proceso de digitalización, eso ya implica la automatización de los procesos, ¿no? Usar tecnologías para hacer que la información que tenemos de una manera física pase a una manera digital. Y con esto se agilizan los procesos. Ahora, estamos hablando ya de la transformación digital en la cual ahora, ¿qué hacemos con toda esa información que ya tenemos automatizada y que ya tenemos los procesos agilizados? Bueno, pues ahora hay que tratar de hacer que esa información quede totalmente en línea y que sea de uso, que todo esté interconectado entre sí, las máquinas y los usuarios y toda la información. Eso implica totalmente un cambio de pensamiento y de cultura, ¿no? Dentro de la misma organización para poder llegar a esta dicha transformación digital. Entonces, ¿cuál es el objetivo del DCC? La idea es, el PTV está haciendo mención a que hay que, lo está dividiendo en cinco niveles, perdón. La idea es pasar, el nivel cero es obviamente desde el papel o los documentos analógicos hasta llegar a un nivel cinco en el que los contenidos que se encuentran en los certificados de calibración digital puedan ser controlados por las máquinas, ¿no? Empezamos en el nivel cero en el que son los papeles, pasamos a documentos digitales como son los PDFs, pasamos al certificado de calibración digital en el nivel dos, que es un documento que puede ser leído por máquinas. En el nivel tres tenemos el DCC, el cual ya es un contenido ejecutable y que puede ser leído por máquinas. En el nivel cuatro ya es un contenido, aparte de lo anterior, que es interpretable. Es decir, que la máquina puede saber tomar decisiones en cuanto a qué hacer con ese contenido, ¿no? Y finalmente, que la máquina controle, ¿no? Que puedas llegar a un punto en el que puedas tener inteligencia artificial o gemelos digitales para hacer uso de la información contenida dentro de los DCCs. Se está utilizando el XML como documento digital para el intercambio de datos. Y bueno, es básicamente el pensar en el clásico manera en que nos comunicamos, ¿no? En el receptor y el emisor y en un código o un protocolo de comunicación que debe de haber, ¿no? En este caso, tenemos al XML como medio de comunicación entre los usuarios y máquinas para poder llevar a cabo la comunicación, ¿no? El intercambio de datos e información. Y vamos a pensar en el intercambio de información. ¿Qué podemos hacer con el intercambio de información? Bueno, eso quiere decir que por medio del XML podemos llegar a un punto en el que podemos hacer que una máquina se autocompense por sí misma, ¿no? Es decir, tenemos un, no sé, una máquina de emisión por coordenadas. Si la máquina de emisión por coordenadas tuviera la capacidad de poder leer los certificados de calibración digital, pudiera ella misma autocompensarse, ¿no? Ya no sería necesario que una persona estuviera ingresando de manera manual las tablas de compensación a la máquina para que estuviera midiendo correctamente, sino que se le envían directamente desde el certificado de calibración digital y ella se autocompensa de manera automática, ¿no? El pensar en lo que hablábamos hace rato de la transformación digital es pensar que en algún momento la máquina sea capaz de decir, sabes qué, ya no estoy dentro de parámetros, necesito que la máquina se recalibre y entonces que se haga una solicitud directa hacia el Centro Nacional de Metrología o hacia algún otro laboratorio acreditado para que haga la calibración de dicha máquina, la validación de dicha máquina, se genere el nuevo certificado, nuevamente la máquina pueda detectar que hay un nuevo certificado de calibración de esta misma, lo recupere y se autocompense, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura de los XML. Un archivo XML tiene una estructura en la que es un lenguaje de marcado que nos da muchas facilidades porque nos permite generar nuestro propio lenguaje, vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros podemos crear nuestros propios elementos y nuestras propias etiquetas para identificar la información que está contenida dentro del XML, ¿no? Y que eso facilite su lectura para las máquinas, ¿no? Y poder establecer esa estructura nosotros mismos. Un XML, entonces, bueno, un XML bien formado, estamos hablando de que tiene las cabeceras o prólogos. El XML en la cabecera, bueno, contiene la versión de XML que está utilizando, la codificación que se está utilizando dentro del documento digital, y los elementos que va a conllevar, ¿no? En este caso, es un ejemplo muy simple en el que se está poniendo una etiqueta o un registro para un libro, ¿no? Y, bueno, decimos que en este libro tiene como registros el título, los autores, ya que, obviamente, autores puede tener varios, y su editorial, ¿no? Que cuando hablamos de un XML bien formado, estoy hablando de que no le hacen falta etiquetas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí abajo está un ejemplo en donde dice message, está un warning, dice hola mundo, no está la etiqueta de cierre del XML, del warning, ¿no? El que tiene la diagonal y el warning. Entonces, me marcaría un error. Estoy hablando que esto es simple y sencillamente que el XML esté bien formado, ¿no? Se están habilitando los micrófonos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. O continúo. Adelante, Armando. Se deshabilita por si en cualquier momento tienen alguna duda, pero adelante. Ok, con todo gusto. Cualquier cosa me pueden interrumpir y me preguntan. Este, entonces, bueno, ahí estamos hablando de que eso sería un XML bien formado, ¿no? Que todas sus etiquetas y todo lo que lo conforma está correctamente escrito, ¿no? Y que toda la información que está ahí en cuanto a etiquetas y este tipo de situaciones está conforme a los encabezados o prólogos que están declarados dentro del XML, ¿no? Bueno, y entonces eso es que está un XML bien formado. Ahora, necesitamos saber, como primer paso dentro de un DCC, que el XML, aparte de que está bien formado y que no tiene errores de estructura, que es un XML válido, ¿no? Entonces, para eso estamos utilizando un formato que es el XSD, que al fin y al cabo es un archivo XML, pero que sin embargo contiene la información que va a validar a los XML, ¿no? En este caso, en las cabeceras o en los prólogos, aparte de incluir la versión y el encoding, se le dice que va a haber un... está redireccionado nombre de espacios de XML, que es un tipo XML esquema, una instancia, y que tiene la localización del XSD en libro, ¿no? Entonces, de aquí este XML, que ya estaba bien formado, va a hacer referencia hacia ese XSD para poder validarlo, para poder validar la estructura que está dentro del XML. Y este es un pedazo de lo que sería el esquema que valida al XML anterior, ¿no? Y en este caso, si se fijan, ya no nada más son los datos que contenían el libro, ¿no? Los registros del libro, que era el título y los autores y la editorial, sino que aquí ya se están hablando de elementos, en este caso de tipo complejo y en secuencia, donde se especifica que va a haber un título, que ese es un de tipo string, que va a tener... que puede tener autores. En este caso está definido que tiene máximo 10 ocurrencias, que también es de tipo string. Tiene una editorial, que también es de tipo string. Y se está generando un atributo, que es un nombre precio, que es de tipo doble, ¿no? Para especificar el costo del libro, ¿no? Pensando en que esto está utilizado por una librería. Y entonces este es el esquema que validaría al XML que estábamos viendo anteriormente. Aquí se puede ver cómo se define el tipo libro, que es el tipo de raíz. Es el elemento de raíz. Define al registro completo. Luego viene el tipo complejo. Es un tipo de elemento complejo. Tiene una secuencia. Debe de ir en este orden dentro del XML. Los datos deben ir primero el elemento de título, luego el elemento de los autores, y finalmente el elemento editorial. El precio queda como un atributo dentro del XML. Y, bueno, con esto ya se genera un esquema que nos va a facilitar el validar el XML que teníamos anteriormente, ¿no? Con los registros correspondientes a los libros. En este caso, aquí lo que está pasando es que yo tengo, se supone que debo de tener el título, los autores y la editorial en el lado izquierdo. En el lado derecho, si se fijan, el XML tiene el título, que dice fundamentos de XML esquema, y la editorial se omitieron los autores. Entonces, el XML sí está bien formado, pero no es válido para el esquema que definimos anteriormente. Porque en el esquema anterior, en la lámina anterior se decía que debería de tener autores, y que cuando menos debería, y que máximo debe de haber 10, ¿no? Entonces, aquí me mandó un error de validación diciéndome que no existe el elemento de autores y que hace falta. Bueno, vamos a hablar, continuando con lo de los tipos de documentos, ya que quedó un poquito, espero que haya quedado un poquito más claro lo que es un XML y que es un esquema que lo valida. Pues las diferencias que tenemos entre un PDF y un XML, no, porque de repente hay la confusión entre que el PDF ya es un documento digital, y efectivamente el PDF ya es un documento digital, ya está codificado en 0, si uno, si lo quieren ver así. Pero, ¿qué diferencias tiene con el XML? Porque al fin y al cabo el XML también es un documento digital que también está en una computadora, en algún lugar, en el electrónico, y que también está codificado, ¿no? Ahí, estas láminas, no sé si se pueden ver. Digo, yo las veo, lo veo todo encimado. Eran versos en el que había animaciones, pero desconozco si ustedes están viendo las animaciones. Yo lo veo todo... unas encima de otras. No sé si me pudieran ayudar diciéndome si ven las animaciones. No, José Armando, se ven igual que tú, encimadas. Encimadas, sí. No sé qué sea. Bueno, una es que, a ver si me acuerdo de todo y se los comento así, o no sé si puedo presentar. Pero bueno, mira, básicamente las diferencias entre un documento PDF y un documento XML es que el documento PDF es un documento que está hecho para la visualización, ¿no? Despliega la información de los certificados de calibración. Puedes compartir tu... Está hecha para el ser humano, ¿no? Realmente quien puede verlo es para visualización gráfica, vamos a decirlo. Déjenme lo pongo por acá para no perderme y no me falte nada. El PDF es un documento que es digital, sí, efectivamente, y se utiliza solamente como una representación gráfica. El XML, al tener una estructura que nosotros podemos generar, ya se convierte en un documento que puede tener acceso de otro tipo de formas, ¿no? Es un documento digital, pero es un documento digital estructurado. Debido a que los PDF solamente son una representación gráfica, no sería el documento oficial, no sería el certificado de calibración oficial, ¿no? Sin embargo, el XML como tal debería de... Pasa como con las facturas, ¿no? El XML se volvería el verdadero certificado de calibración digital. El PDF, al igual que el documento XML, contiene la misma información, ¿no? La información del cliente, la información de los equipos, números de serie, números de modelo, y obviamente los resultados de medición, ¿no? La diferencia entre el PDF y el XML, como les comentaba, es que es accesible a través de un programa o una aplicación, ¿no? Ya no es como el PDF que queda ahí como un documento que podemos abrir en la computadora y que no podemos tener ninguna interacción con él. Como ya lo estaba diciendo, el documento es legible para visualización solo por humanos y en el XML, debido a su forma y su estructura, el que le estaba presentando, es un XML muy básico, muy sencillo, de un registro de un libro, pero sin embargo, en la estructura del XML para un certificado de calibración se vuelve un poco más complejo y entonces ya se vuelve difícil para la comprensión de usuarios, ¿no? Es ya más fácil que sea entendido por un programa o por algún software que se genere. El PDF, pues, es para el intercambio entre usuarios y el XML es para el intercambio ya entre usuarios y máquinas, ¿no? José Armando, si quieres enseñar las aplicaciones, puedes compartir tu escritorio, si es que todavía quieres y es necesario compartir las animaciones. No, ya, bueno, no sé si hay solo que hay alguna duda en cuanto a lo que estoy hablando del certificado, pero si no, ya lo pasé, como ustedes me digan. Enterado. Sí, entonces, vemos a ver qué dicen nuestros invitados. Gracias. Ok. Entonces, bueno, llegamos a un punto en el que creo yo que es lo más, o lo que debería de dar la diferencia entre el PDF digital y un DSC, ¿no? Un documento XML digital. Nosotros lo vemos como que el certificado de calibración es un documento virtual que se puede entender como un documento que contiene la información acerca de los ítems y el que es emitido por una entidad quien es la que certifica que la información contenida dentro de ese documento es fiable, es íntegra y es confidencial, ¿no? Es decir, que la información que está ahí es generada por una entidad que da valor a esa información, que se integra, que los valores que están contenidos dentro de ella no están corruptos, que no han sido alterados y, bueno, obviamente la confidencialidad, no solamente la persona dueña del DSC es quien tiene la capacidad para poder entrar y ver la información contenida dentro de ese DSC. Entonces, bueno, un DSC o un certificado de calibración digital ya no es solamente el XML, es el conjunto de estas cosas y entonces ese es el concepto que tenemos de un DSC, ¿no? Un documento que es emitido por una entidad certificadora y que contiene todos estos beneficios, ¿no? Además de, a diferencia de un documento PDF. Y, bueno, entonces ya sabemos qué diferencia tiene el XML con respecto al certificado PDF en cuanto a lo que no son lo mismo como documento digital al contener todas estas ventajas. Y ya hablamos también de lo que es un XML bien formado y un XML validado por una estructura, ¿no? Entonces, el PTV está proponiendo una estructura que están empujando desde hace ya varios años. El CENAM tiene desde 2019, si no me equivoco, que estamos empezando con esto, que empezamos con esto y que nos hemos estado metiendo. Y, bueno, el PTV está definiendo esa estructura para validar los XML que conformarán a los DSC, ¿no? En estos, en esta estructura, el PTV está considerando que esté la parte de datos administrativos que tiene que ver con toda la información de, en cuanto a los clientes, a los items, a todo este tipo de situaciones de los statements, los anunciados que se ponían, las notas que se ponían debajo del carácter, la principal, en los certificados y que se ponen los certificados de que es responsabilidad del cliente, los periodos de recalibración, etcétera, etcétera. Está dividido también en resultados de medición, que es donde va contenida toda la información de los resultados de medición de los ítems escritos en este certificado de calibración digital. Existe la parte de los comentarios en la cual se puede subir información adicional a los otros administrativos y a la información de resultados de medición, que puede ser, no sé, pensamos en, se puede pensar en la factura de pago, se puede pensar en cualquier información que esté de común acuerdo entre el laboratorio y el cliente que se quiera subir, se puede subir en la parte de comentario, está la parte de documentos que nosotros en Senamlo estamos pensando como que sea la parte donde se pueda subir el documento PDF, el documento elegible para los humanos dentro de la estructura y toda esta información adicional que no es parte de los otros administrativos y que no es parte de los resultados de medición, está pensada que se suba en estos otros dos espacios, comentarios o documentos en un formato de base 64. El formato de base 64 lo que hace es subir cualquier tipo, ya sea imagen o el mismo documento PDF, hace una conversión a un tipo de texto tipo binario y se puede cargar esta información de texto dentro del XML y obviamente a partir de ese texto que está ahí en base 64 se puede volver a decodificar para volver a recuperar esa información que está contenida ahí, todo lo que serían imágenes que se ponían dentro de los certificados de calibración o el mismo PDF que sería el certificado elegible para los humanos se puede recuperar o se puede incluir dentro del DSC y puede ser recuperada haciendo la conversión de la decodificación de base 64 a rezarlo a su formato original. ¿No? ¿No? o o o Gracias por ver el video.